Oye, dime amigo, ¿has oído la buena noticia? Oh, no. No, gracias. ¡Me estaba quedando contigo! A Jesucristo le importa una mierda. Fox Searchlight Pictures te invita... ...a conocer a un hombre. Wilson. Eres una perrita muy bonita. ¡Ay, cómo te quiero! ¡Oiga, tiene que irse! ...que quiere que el mundo le acepte. Mi mujer me dejó hace 17 años. ¡Ay! ¡Ay, ay! ¿Pero qué le vas ahí dentro? Debo seguir con mi vida, conocer a alguien. No a ti, necesariamente. De la peor forma posible. Trabajador, ¿eh? Dentro de 40 años estarás en tu lecho de muerte diciendo... ...¿de qué ha servido todo? ¿Cómo hemos podido acabar así? Hay un montón de asientos libres en el tren. Aquí está. ¿Quién? Parece que su exmujer dio a esta niña en adopción hace 17 años. ¡Soy padre! ¡Bien! That's life. ¿Por qué no me dijiste que teníamos una hija? Disculpe, ¿no podría servírmelo con la salsa aparte, como le había pedido? Sí. Tenemos entradas para el teatro y necesitamos... ¡Eh, gilipollas! ¿Quieres callarte, coño? ¿No ves que esta mujer experimenta un sentimiento muy profundo? I said that's life. ¿Te estás diciendo que no quieres ver a tu hija? ¿Qué vas a hacer acosarla? Eh, Claire, la báscula está al otro lado. ¡Eh! A ver si te callas de una puta vez, niñeto de mierda. ¡Esa es mi hija! Si te extraña la falta de parecido familiar, antes estaba como una auténtica vaca. ¿Qué? ¿Qué? ¡Sí! ¿Me arrastras contigo hacia esa locura de familia instantánea? Chicas, estáis preciosas. Mi ex es una buena persona. Solo quiero ayudarla para aceptar su instinto maternal. Lo siento, con eso no puedo ayudarte. Pues en ese caso creo que me apetece una mamadita. De acuerdo. Debería haber traído la cartera. Eso sí que es un tatuaje. ¿Por qué? Es que sirve para zanjar cualquier discusión. En plan, no, no, no quiero tu puto trabajo. Quiero destruir totalmente tu sociedad. ¡Oh! 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 ¡Oh!